Inventario 17 BMW 2940 corresponde a un vehículo Toyota Yaris modelo 2010 color plata Presenta daño en la parte frontal Su fascia rota La fascia cuenta con los dos faros de niebla Su parrilla se encuentra en el interior dañado igual que el emblema El marco radiador dañado en la parte superior Se encuentra suelto Su cofre descuadrado y doblado lado izquierdo El motor completo Cuenta con la batería Portafiltro Caja de fusibles Radiador Condensador ligeramente doblados Cuenta con la computadora Su marco radiador Lado izquierdo dañado Lo alcanzamos a ver doblado Igual que del lado derecho Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite sucio Cuenta con su computadora Su parabrisas no presenta daño La salpicadera descuadrada Cuenta con rines de aluminio Llantas un 70% de vida Las puertas ligeras rayones El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela El vehículo es automático Cuenta con su estéreo Cuenta con tapetes Interior sucio El vehículo enciende correctamente El vehículo enciende correctamente Cuenta con 111.335 kilómetros Cuenta con su llave de encendido Vestiduras en la parte trasera Sucias No cuenta con tapetes La parte trasera no presenta daño Fascia Varios tallones Los dos faros rotos Igual que la parrilla Cuenta con la llanta de refacción Su costado derecho No presenta daño Llantas desgastadas Lines de aluminio Espejo completo La salpicadera doblada También descuadrada No presenta daño La salpicadera doblada La salpicadera doblada La salpicadera doblada La salpicadera La salpicadera